Ampliar aforos Acaba la doctora de anunciar que en prácticamente todos los aforos de los establecimientos que les vamos a pasar una presentación, aquí solamente en una filpina, en la presentación tienen por detalle, prácticamente todos 75% de aforo, eso nos tiene que ayudar a reactivar la economía de Nuevo León y de la mano con varias tareas y planes que el gabinete de generación de riqueza va a implementar la semana que entra, tiene que prender ya la economía, hay que reactivarnos después de un año y medio de haber estado económicamente apachurados. En cuanto a la educación, que es lo más importante de todo, el domingo vamos a anunciar junto con Sofía Leticia, el plan de regreso a clases. Este domingo a las 10 de la mañana con estos resultados podemos ya ir de regreso a clases presenciales 50%. Hemos pedido un estudio ya detallado de todas las escuelas públicas federales locales y tenemos la capacidad de regresar a un 50% al menos. Eso va a ir acompañado también por el Comité de Igualdad para Todos, de clases digitales, de teleescuela, para que el otro 50% esté estudiando a distancia. Pero creemos que es una gran noticia que este nuevo Nuevo León entra con la mitad de las escuelas públicas a clases.